Chicos, sartenazo número 400.700. ¡Cuatro! Bueno, chicos, viene con denuncia. ¿Por qué? Porque me usaron exactamente... ¿Quién lo usó, Daniel? ...con esta columna que es tan vista, tan escuchada y tan copiada y levantada... ...un matrimonio que el año pasado me usó. ¿Para qué? ¿Para qué? El año pasado, no. Este año, cuando fue en octubre que anunciaron la gira... ...me usaron y me dijeron, Daniel, decí que Shakira y Piqué están en crisis... ...y yo les dije en esa... Ah, usted nos dijo que se iban a separar. Esto es mentira y lo están usando para promocionar la gira de ella. Que no me equivoqué. ¿Por qué? Porque ella vino en octubre, recorrió todo el mundo... ¿Pero entonces era mentira? ¡Me usaron! ¡Denuncia! Lo hicieron decir cosas. Me hicieron decir cosas y me hicieron decir que están en crisis... ...y para mentirar, para pasar el chivo de la gira de ella. Y yo lo nombré, caí. Ahora apáguenme, chicos. ¿Por qué? Porque ahora los vemos a Shakira sin Photoshop con Gerard Piqué en la playa. Mi productora me dice, Dani, decí dónde está. No lo voy a decir, yo lo sé dónde está. ¿Por qué, Daniel? Para que no los molesten. No, porque yo ven que tengo códigos y no los doy. Que ella está sin Photoshop que me dice... ...pero usted va a siempre mostrar fotos que están todas retocadas. Yo no, señora. Los famosos mandan las fotos retocadas. Acá tenemos esta foto en exclusiva de la pancita linda, ¿no? De Shakira y Gerard Piqué sin los abdominales. Está entrenado hasta ahí. Pero bueno, fotos anotadas para todos ustedes. Natural. Escúchame, tengo mucho más. Tienes mucho más. Tengo mucho más para una segunda entrega. ¿Después de qué va a hablar? Después voy a hablar de quiénes son los hombres más famosos de nuestro país. Los hombres, los hombres y mujeres más famosos de nuestro país elegidos por una super encuesta. Muy bien. Ahora tengo que cortar porque hay que cocinar. Sí, quiero que me hagas el postre. Sí, quiero que me hagas el postre. Sí, le voy a hacer el postre y demás. El año que viene sigue contando. Yo sigo, mi amor, todo el año. Sarteñando acá en esta mesa. Y ahí en la esquina también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amor, Rinaldi! Sarteñando por tres años, querido.